¿Qué es el acto de teleasistencia y acompañamiento? Para hacerles pasar un día lúdico, un día festivo, a unas personas que en buena parte este día supone su única salida al año de su zona de residencia. Son personas, muchas de ellas, que se encuentran en una situación de soledad y donde reciben pocas visitas y se relacionan con pocas personas. El hecho de que hoy salgan de su localidad de origen y se acerquen hasta aquí y se reúnan con los voluntarios que las atienden habitualmente, se reúnan con otras personas que tienen el mismo problema y coman todos juntos y canten y bailen y vean una actividad y cuenten cuentos. Bueno, para ellos este día es un día muy importante que lo tienen guardado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!